Pero lo que sí que me gustaría saber, tu opinión también, es sobre un futbolista al final acompañado de unos sucesos que pasan en su vida, ya sea estar con chicas, ya sea irse de fiesta y demás. ¿Cómo se gestiona eso con un jugador como, por ejemplo, Maradona? Con Neymar pasa. Al día de hoy con Neymar pasa el comentario de que Neymar es un jugador estupendo, es mejor que todo, es el número uno, pero le ha perjudicado la fiesta, no sé qué. ¿Es que a Maradona también le ha perjudicado un montón lo que ha pasado fuera del campo? O sea, tú a un jugador le juzgas también por lo que engloba a un jugador, que es que no es solo lo que hace en el campo, es también lo que hace fuera. Yo me quiero quedar con el Maradona, claro, es una pregunta que… Claro, tú estás valorando a Maradona también por toda la parte de icono que tiene, que es lo positivo. Exactamente, con el pantalón corto. Ahora le pongo a Maradona y lo humanizo y tengo que recuperar todos sus antecedentes, que son bastante desagradables. Maradona fue víctima de gente que lo ha explotado, de los agentes, ha tenido cuatro o cinco agentes que han empeorado su vida. Políticamente no se supo centrar, buscó gente muy… fue muy de Fidel Castro, bueno, buscó gente de Maduro, etcétera, etcétera. Se metió en un bucle que yo creo que ni el mismo Maradona sabía dónde estaba, porque no tenía capacidad para demostrarlo que era la política de Maduro, ni que era lo que Fidel Castro vendía en Cuba. Entonces, en fin, yo creo que a Maradona lo han utilizado y no ha tenido la suficiente inteligencia para eso, ni la gente que lo rodeó, ni su esposa, tuvo la fuerza para poder dominar a Maradona. Pero los agentes, los que realmente generaban el dinero y captaban la máquina de crear dinero de Maradona, que era incalculable, Maradona fue una gestión de dinero y aún hoy, hoy un lío por las herencias brutales, porque Maradona genera una… Bueno, no te imaginas lo que provoca a Maradona ganando dinero de su… De cultura argentina, por ejemplo. Exacto, sí, sí. Entonces, claro, Maradona fue, yo creo que fue víctima, fue una víctima Maradona, en el plano personal. No lo disculpo, porque evidentemente no llevó una vida ejemplar, no fue ejemplar.